Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver la trazabilidad. Valores añadidos y servicios adicionales de correo. Punto 246. Bien, valor añadido que permite el seguimiento telemático de los envíos con carácter general, se aplica a todos aquellos envíos que disponen con un código de barra. Consiste en la introducción del número de envío a través de la app o página web de correo, obteniendo automáticamente la situación del envío. Es gratuito, también se puede llamar localización de envío o seguimiento de informatizados. No hay más, no hay más, ¿de acuerdo? Yashop.es, esa es la página web, ¿vale? Donde podéis comprar todos vuestros artículos y los reyes magos, ¿por qué no? Chao, nos vemos.